¡Bienvenido a la cocina! ¡Es hora de cocinar! ¡Vamos a empezar! Pon la olla en el fuego. ¡Es hora de cocinar! Pon la olla en el fuego. Sopa. Cuadrado. Sopa. Muslo de pollo. Triángulo. ¡Guau! Salchicha. Círculo. Cuadrado. Muslo de pollo. ¡Es hora de cocinar! ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! Gracias.